HANELISH GAME SONG Hola, bienvenidos, hoy les daremos un vistazo a la colección de videojuegos de nuestra consola classic de 30.000 videojuegos. Empecemos. En primer lugar tenemos a Super Tank. Super Tank es un juego de acción y estrategia en el que controlas a un tanque y debes luchar contra otros tanques controlados por otros jugadores o por la IA. El objetivo es ser el último tanque en pie en un campo de batalla en constante cambio. Las batallas en Super Tank son intensas y rápidas, y debes tener cuidado para no ser destruido por los disparos enemigos, puedes usar obstáculos como cobertura y recoger objetos especiales, como reparaciones y mejoras para tu tanque. El juego también cuenta con un sistema de personalización de tanques, donde puedes actualizar y mejorar tu tanque con diferentes armas y habilidades para adaptarte a diferentes estrategias. Y en segundo lugar tenemos a Worms. Worms es una franquicia de juegos de estrategia por turnos desarrollados por TAM17. El juego original, Worms, fue lanzado en 1995 y ha sido seguido por varias secuelas y versiones mejoradas. En el juego, los jugadores controlan a equipos de gusanos armados en una batalla por turnos en un mapa bidimensional. Los jugadores deben usar una variedad de armas y habilidades para atacar y derrotar a los gusanos del equipo contrario. Algunas de las armas y habilidades que se pueden usar en el juego incluyen granadas, bazookas, bombas, explosivos y muchas otras armas únicas y creativas. También puedes usar herramientas como mochilas cohete para moverte por el mapa y escudos para protegerte de los ataques enemigos. Trata de una batalla entre equipos de gusanos en un mapa bidimensional. Cada jugador controla un equipo de gusanos y debe usar sus habilidades y armas para atacar y eliminar a los gusanos del equipo contrario. El juego se juega en turnos y cada jugador tiene un tiempo limitado para realizar sus movimientos y ataques. Los jugadores deben usar la estrategia y la habilidad para anticiparse a los movimientos del equipo contrario y aprovechar las ventajas del mapa. El objetivo final del juego es ser el último equipo en pie y derrotar a todos los otros gusanos. Werns es conocido por su humor absurdo y su variedad de armas y habilidades, lo que lo hace un juego muy divertido y emocionante. Y así llegamos al final de este emocionante viaje por la historia de los videojuegos en Honeyless Game Zone. Hemos explorado los rincones más épicos de nuestras consolas clásicas, recordando juntos los momentos que nos hicieron saltar de alegría y vivir aventuras inolvidables. Desde los gráficos pixelados de la era clásica hasta los mundos de las consolas más recientes, hemos revivido la evolución de la diversión digital. Ha sido un recorrido lleno de nostalgia, risas y, por supuesto, la emoción de descubrir o redescubrir los mejores juegos que han marcado nuestras vidas gamer. Amigos apasionados, hasta la próxima. Manténganse listos para más emociones, más nostalgia y más juegos increíbles en Honeyless Game Zone. Nos vemos en la próxima misión gamer.